¿Cuál es la historia de la bandera de España? ¿Y de su escudo? La bandera actual de España quedó establecida en el artículo 4.1 de la Constitución Española de 1978 sin mención alguna al escudo. Posteriormente, a partir de 1981, el escudo se definirá y regulará de manera definitiva mediante ley y real decreto. Un escudo que recoge siglos de historia de los diferentes reinos cristianos que existieron en la España medieval durante la llamada Reconquista y que lograron su unidad en lo que acabaría siendo España, con la excepción de Portugal. La unificación hispana fue progresiva. Primero, la unión definitiva con Fernando III de los reinos de Castilla y de León. Este último, a su vez, era una continuación del reino de Asturias, el primer reino cristiano que había aparecido tras la dominación islámica. Por otro lado, la corona aragonesa incorporó los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y los condados catalanes. Tras el enlace de Isabel I de Castilla y de Fernando II de Aragón, aparecerá el escudo de los reyes católicos, que será la base del actual. El escudo de los reyes católicos estaba formado por cuarteles que alternaban las armas de Castilla y León con las de Aragón y las de Sicilia. Posteriormente, tras la conquista en 1492 de Granada, último bastión musulmán de la península ibérica, se añadiría el emblema de este reino. Detrás del escudo estaba el águila de San Juan y junto a la cola del águila el yugo y las flechas, los emblemas propios de los reyes. El yugo con el nudo gordiano por la Y de Isabel, el haz de flechas por la F de Fernando. Y ahora vayamos viendo el escudo actual para ver más detenidamente los elementos y cuarteles y saber qué significan. En primer lugar, el reino de Castilla. Un castillo de oro con tres torres almenadas sobre un campo de gules, es decir, sobre un fondo de color rojo vivo. Después, el reino de León, con un león rampante de color púrpura y coronado. Este fue uno de los primeros animales heráldicos de Europa. El siguiente es el cuartel con los colores de la corona de Aragón. Cuatro barras de gules sobre fondo de oro. La mitología, necesaria a la hora de afianzar dinastías en los reinos, hizo creer que fueron dadas por el rey de los francos, Carlos el Calvo, al conde de Barcelona, Wilfredo el Belloso. Manchando el monarca sus dedos en la sangre del herido conde en batalla y pintándola sobre su dorado escudo. El último cuartel es el del reino de Navarra, formado por cadenas de oro sobre fondo rojo con una esmeralda en el centro. Antes de las cadenas, el escudo de Navarra estaba formado por la bloca o carbuncle. Aunque en el imaginario popular todavía perdura la imagen mítica y falaz que dice que las cadenas fueron obtenidas de la guardia negra que protegía la tienda del califa al-Nasir en la batalla de las Navas de Tolosa de 1212. En el entado en punta están las armas del reino de Granada con la fruta de igual nombre. A los lados tenemos las columnas de Hércules con el plus ultra, que representa el paso definitivo del mundo mediterráneo hacia el Atlántico y el nuevo mundo descubierto. El clásico lema non plus ultra, es decir, no hay nada más allá de esas columnas que simbolizan ambos lados del estrecho de Gibraltar, pasará sin la negación a ser lema orgulloso de la monarquía hispánica después del descubrimiento de América. Así, la gesta americana quedaría para siempre ligada a las armas heráldicas de España. Luego tenemos el escuzón con las flores de Lis, las armas de la dinastía Borbón de origen francés, la dinastía que reina actualmente en España. Y finalmente tenemos arriba la corona real, que simboliza la monarquía española. En origen, el escudo del país era el escudo de los reyes. Al principio hemos visto el escudo de los reyes católicos, que inspira el escudo actual de España. Pero los herederos de Isabel y Fernando también tuvieron sus propios escudos, que iban cambiando según se iban añadiendo más territorios a la corona o según lo que les interesaba representar. Con la entrada de los Habsburgo y la subida al trono imperial de su nieto Carlos I de España y V de Alemania, aparece el águila bicéfala imperial en sable o negro, águila original del Imperio Bizantino, que aquí representará a la monarquía hispana y al sacro imperio romano-germánico. El águila custodia un escudo que incorpora sus territorios heredados, Austria, Borgoña, Brabante, Flandes y el Tirol. El escudo también porta el toisón de oro, la más alta distinción de la nueva Casa Real Española, que se inicia con Felipe I, apodado el Hermoso. El hijo del rey Carlos I, Felipe II, incorpora algo especialmente deseado por generaciones, las armas del reino de Portugal. Por primera vez desde el tiempo de los visigodos, la península ibérica, la primigenia hispania de los romanos, que daría nombre con el tiempo a la nación española, estaba bajo un mismo monarca. Con los diferentes reyes se iban sucediendo también los cambios. Con la dinastía Borbón se añade el escuzón con las flores de lis de su casa, que como hemos visto antes, permanece en el escudo actual. El breve José I Bonaparte rediseñó el escudo con seis cuarteles, Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada y el Nuevo Mundo. El escuzón anterior será sustituido por el de su casa, llevando el águila napoleónica. El escudo cada vez se va simplificando más y pareciéndose al actual, como el de la Primera República de 1873, que hereda del gobierno provisional de 1868, que recupera las columnas de Hércules y cambia la corona real por una corona mural. Corona que, por cierto, era típica de los reyes de Castilla en la Edad Media, como podemos ver en las coronas que aún se guardan de aquella época. Durante el breve reinado de Amadeo de Saboya anterior a la Primera República y en la restauración borbónica posterior a la misma, se recupera la corona real y el escuzón propio de cada casa reinante. La cruz de la Casa de Saboya y las Flores de Lis, respectivamente. La Segunda República recupera el escudo del gobierno provisional de 1868 y de la Primera República, pero al león del cuartel de las armas del Reino de León le quitan la corona. El régimen salido tras la Guerra Civil, el de la dictadura de Franco, intentaría volver a las esencias históricas acorde a un discurso nacionalista, recuperando el águila de San Juan de los Reyes Católicos, a los que se veía como padres de la nación española. Recobra la división en múltiples cuarteles y la imagen de aquellos tiempos, cambiando el viejo reino de Sicilia por las cadenas de Navarra. El águila, de posición más hierática que la de los Reyes Católicos, recobraría su forma original en 1977. Será el escudo oficial de la transición, apareciendo en la Constitución del 78. Se cambiará definitivamente en 1981. Las banderas son parte de la historia de los pueblos que necesitaban algún modo de significarse, especialmente en una de las actividades más antiguas del hombre, la guerra. Cada bando necesitaría su banda. De ahí la etimología bandera para designar ese trozo o banda de tela bajo la que se agrupaban las tropas. La bandera de España no se establece como la conocemos, con los colores rojo y amarillo, hasta 1785. Pero no representaba a la nación española, solo a la marina de guerra. Pero ya llegaremos a eso. Las primeras que podemos encontrar en la península, dignas de ser llamadas tales, con un diseño de mástil y tela que tremola al ser llevada, son las de los musulmanes que llegaron a partir del 711. Antes, los diferentes reyes portaban estandartes o insignias de inspiración romana, vexilios con lábaros e inscripciones o con animales, como las águilas de los alquilífers, o con un toro, como la legio novena hispana. Los reyes visigodos no variaron más que los símbolos, como el crismón, las letras griegas representando a Cristo. La entrada de los árabes y bereberes del norte de África hizo que las diferentes banderías aparecieran para diferenciarse en la batalla contra los invasores y, poco a poco, para distinguir los reinos que empezaron a formarse. Primero Asturias, con la cruz que se hizo extensible a los condados y reinos que iban formándose. En los siglos XII y XIII comenzarán a popularizarse los símbolos que ya conocemos. Leones y castillos en los reinos de León y de Castilla, el cáliz en Galicia y barras en la corona de Aragón. Las cadenas de Navarra, que van sustituyendo al carbunclo, son posteriores. La bandera más antigua de los Reinos Unidos fue la utilizada por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba hacia 1500. De forma cuadrangular para señalar la posición del rey o de su representante en Italia, y no para ser tremolada en combate. Llevaba el escudo de los reyes católicos. Felipe I, el hermoso, aportó a la monarquía hispana el símbolo borgoñón de la cruz de San Andrés sobre fondo blanco. Una bandera que estaría presente en la batalla de Pavía en 1525, en donde las armas imperiales ganaron a las francesas y que Felipe II ya haría habitual entre los famosos tercios. Las banderas con el aspa de Borgoña empezaron a ser utilizadas por los ejércitos y armadas del rey. Pero los barcos de guerra del rey también usaron otras banderas como el pabellón de los galeones. Este enigmático pabellón del siglo XVI ondeaba en algunos buques de la gran armada en la campaña contra Inglaterra, ostentando los colores en franjas horizontales, rojo, blanco y amarillo. Como escudo, un águila coronada rodeada del toisón de oro. Con la llegada de los Borbones en el XVIII, las variaciones de las banderas de los tercios pasarían a convertirse en banderas coronelas, acorde a la nueva organización de los ejércitos. Solían tener fondo blanco con el escudo de las armas reales de cada uno de los monarcas correspondientes. Algunos se superpondrán sobre las viejas aspas de San Andrés, que no desaparecen de los diseños más que en contadas ocasiones. Con Carlos III surgirá el cambio más significativo, el que corresponde a la armada y a los buques mercantes españoles. Viendo el parecido de todos los pabellones de las distintas naciones con su fondo blanco, en la mar resultaba complicado ver en la distancia si el barco era amigo o enemigo. España navegaba por todo el orbe, y era importante para esta armada ilustrada que seguía enseñoreando mares y océanos que fuera fácilmente distinguible. Fue entonces cuando convocó un concurso de ideas el ministro de Marina, Antonio Valdés Ibazán. Doce bocetos se presentaron y el rey Carlos III eligió dos de ellos, uno para la armada de guerra y otro para la mercante. En la de la armada de guerra modificó el ancho de las franjas. Es la bandera de España que conocemos hoy en día, aunque el escudo era distinto. Durante el reinado de su hijo, Carlos IV, será izada en algunas plazas marítimas, castillos y defensas de las costas, quedando definida como bandera real. En la sublevación contra la ocupación napoleónica de 1808, se fueron alternando varias banderas. La tradicional de la aspa de San Andrés, la rojigualda e incluso pabellones con vírgenes. La rojigualda sería usada especialmente para el enganche de voluntarios, haciendo la suya poco a poco el pueblo. Las Cortes de Cádiz de 1812, que promulgan la primera constitución propiamente española, quedarán representadas por esta nueva bandera. En esa constitución de 1812, se crea la milicia nacional, que enarbolaría la bandera bicolor, convirtiéndose en símbolo de lucha contra el absolutismo de Fernando VII, durante el trienio liberal de 1820 a 1823, momento en el que se reglamentó su uso. Con el estallido de las guerras carlistas, la milicia se pondría de parte de Isabel II, aunque el pabellón rojo y amarillo fue utilizado indistintamente por ambos bandos, el liberal y el carlista, haciendo profusión este último de pendones con vírgenes o con lemas como el de Dios, patria y rey, bordados sobre la bandera bicolor. Durante las guerras carlistas, las banderas con el aspa de Borgoña, que hoy asociamos al carlismo, las llevaron los regimientos de los ejércitos de la reina Isabel II, los liberales, pero no el ejército carlista. Fue precisamente con la reina Isabel II cuando se quiso dar un carácter definitivo a la bandera bicolor que había tenido un origen marítimo y práctico. En 1843, con el decreto de 13 de octubre, se unificaron ejércitos, armada y milicia nacional bajo este mismo estandarte, ligado ya por completo como representación de la nación española. Cuando se proclama la Primera República de 1873, la brevedad de la misma hizo imposible ningún cambio en la bandera, más allá de quitar la corona real. Se hizo apresuradamente colocando un trozo de tela encima del escudo. Con Alfonso XIII se hizo obligatorio desde 1908 el uso de la bandera bicolor en todo edificio e institución, así como su uso para las fiestas nacionales. Primo de Rivera suprimirá en 1927 el pabellón mercante, que aún se mantenía. La Segunda República añadiría un color a la bandera para convertirla en un atricolor y añadió, según la tradición liberal, el morado, color presuntamente usado por los comuneros de Castilla, aunque en realidad estos usaran un fondo carmesí. El estallido de guerra civil en 1936 no cambia la bandera hasta que el general sublevado, Miguel Cabanellas, firmara un decreto para volver a la bicolor. Sin escudo, aunque algunas bicolores, llegaron incluso a usar el escudo republicano. En febrero de 1938, el general Francisco Franco incluiría el nuevo escudo basado en el de los Reyes Católicos con el Águila de San Juan y el lema Una, Grande y Libre. Bandera y escudo modificado, como ya dijimos, en 1977 y de manera definitiva en 1981. Llegará así hasta nuestros días del nuevo siglo XXI, como símbolo de la nación española y no de un régimen concreto, aunando siglos de historia en sus colores y en los cuarteles de su escudo. El Tribunal Supremo, el 24 de julio de 2007, dictaminó que La bandera debe ondear diariamente con carácter de permanencia, no de coyuntura, no de excepcionalidad, sino de generalidad y en todo momento. En definitiva, de normalidad, como debe ser el símbolo de una nación, el símbolo de España. La bandera debe ser el símbolo de España. La bandera debe ser el símbolo de España.